Bueno, se juega, Jairo que viene ganando, y Sauron, que ahora no viene ganando, bueno, está Griego afuera diciendo cosas, eh, Larry, jugaste una buena partida, muy buena, la verdad que una de las mejores que he visto, la pregunta es, si a esta altura de la vida tenés uso, que tenías hace 25 años, mirá, filosofando el aprendiz, filosofando el aprendiz, animales tenía, animales de granja, animales de granja, eso que son miedos, voy a ver a la familia, tenía algunos enanos chinos, mirá, se fue arriba, se fue arriba sin miedo, acá hay que jugarle sin miedo, porque está, mirá que la cosa está muy duro acá, Morgan está haciendo terapia, como siempre, y las rojas también, las verdes también, aprendiz, esto, esto no está bien que digamos, ah, volviendo, volviendo, eso está bien, atacando, atacando, bueno, eso, eso ya molesta, eso es muy molesto, mejor Sauron acá, eh, no sé, ah, me entienden, el regreso del Jedi, jajajajaja, el regreso del Jedi, si, volviendo, ¿se meten de afuera? oh, diciendo, aconsejando jugada, aconsejando, la que gana, la cheva, sin miedo a nada, esas medidas, no le gustó, no le gustó, no le gustó, no le gustó, no le gustó esa, lo jueguen, sí, no sé, ojo que acá, está interesante, está interesante, volviendo, ah, sí, porque, hay muchas cosas acá, la buena, la buena, la buena, la buena, cambió Dama a correr, eh, 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 como hablan los monstruos estos, eh, ahí va, andate arriba, cambió Dama, si Dama se quedó sin ataque, sí, sí, pero acá, esto, esto, va a ser, va a ser, de resistiré, va a ser de resistiré, 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 me voy porque ya está, bien jugado, sí, fue canalizando y matándolo, Jairo igual está bastante, bastante parapetado, sí, Larry, Larry es un monstruo, no sé, yo nunca jugué en el campeonato, bien jugado, es mi vida, nunca, nunca, eso fue decir nunca jamás, es verdad, es verdad eso, Bumba, muerte a eso, mirá, mirá como, oh, con movimiento sexy, se produjo en gran escala, se produjo en gran escala, se produjo en gran escala, ah, bueno, bárbaro, sentía sonido, y los lentes, y los lentes, oh, claro, está tecleando, se nos va, eh, se nos va, se nos va, Jairo, sigue comiendo, lo de él es comer, eh, chau, ser, chau, 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 se agarra la cabeza, Jairo, y sacude, jugado la resistencia ahora, jugando, jugando a la unantimo, con una virilidad tremenda, si, eso me sombré si, la verdad ni la vi si ah queriendo changes silencio lo de él es comer ahora atención salen dos me parece salen dos no sé no sé no sé si salen dos hay la posibilidad de que salgan dos no sé, no sé no sé hay mucho juego acá acá mucho peor mucho peor no, no nada no, no, no pero aquí parado el asunto bueno contá los chiquitos igual los chiquitos tiene razón tiene los dientes oh tienen los dientes separados aurones ese es el problema igual tiene un pincho que defiende todo por la red tambufa acá es pirateado acá esto se decide por la gran pirateada no lo vio muerte a eso no lo vio mira, tenía esa muerte al sarraceno muerte al sarraceno lucha por la tabla lucha por la tabla lucha por la tabla que es lo tuyo lucha por la esto se decide por la gran pirateada lucha por la tabla lucha por la tabla no es pirateada sí, sí, sí esto va para va para pirateadas de cabeza muerte, muerte esto es la gran sí, salen dos esto es la gran pirateada mirá, no tiene movimientos no tiene arrajar, arrajar salen dos no, no, ahora no salen dos nada ya está ya está que es tabla salen dos salen dos salen dos se va Sauron se va Jairo se van todos salen dos